Bueno muchachos, hace rato pasé por aquí con este ciudadano Y estaba diciendo que ya con dinero en mano iba a ver que onda con su lamparita Con sus lamparitas Ahorita vamos a hacer un negocio ya con dinero en mano Esas lámparas que él tiene, tienen un valor histórico y tiene tres cosas aquí Uno, el aparato es original Dos, está funcional Y tres, tiene un origen Mapimí, Durango, Pueblo Minero Voy a regresar a ver si hacemos el negocio en el segmento de Cazadores de Tesoros Esta es la lámpara que vi Ah no, es esta Que tiene una importancia porque es original Y hace rato en otro video explicó el muchacho Como se opera, cual era su uso Y también dice que llegaba hasta la otra ladera la luz Este, él dice que para hacer negocio ocupa ver la lana Así que eso, regresé Ya regresé Ando viajando por muchos pueblos mágicos Y desde casi cada pueblo lleva un recuerdo De Martín yo voy a llevar una lámpara Pero quiero que me des un precio muy económico Ya carajo, ya casi no se consiguen ya Las lámparas ya son muy difíciles Muestra Porque para que entienda la gente Es que hace rato grabamos que llegaba la luz hasta allá Y esta todavía está funcional y la das jalando Es nomás para no echarle agua Pero se le puede echar Pero si no esta trabaja Si no quieres con agua Con líquido Es el carburo Carburo, ah si huele Se le dice un gallo Un gallo Como para que prenda Un gallo Y si era un gallo Ahora si Empieza a hacer el gas Empieza a gasificar Nomás que esa cosita Se tapa Claro Pero con un alambrito de pelita mosquetera Como una agujita Anda, se destapa Porque debe de ser muy pequeño su orificio Como una esprea de un carburador O una esprea de un tanque de gas Que es un hoyo del tamaño de una aguja Y este chavo dice que la da jalando Tiene como un tipo de encendedor Que es esta parte Ay wey Ay cabrón Está jalando Brujo ¿Puede volverla a prender? Se le tapa, se guarda el gas Y ya se le talla Y ya no se paga No Esto es una verdadera pieza de museo Y esto ya bien limpiado con brazo Si, es con este líquido Que consiguen la ferretería Este líquido Y queda más brillosote el platito Y es el que te avienta la luz Como a 100 metros de distancia Dices de aquí a esa loma la llega Si, allí donde pasa el caminito Allí abajo Y lo bueno es que sirve Porque hay otras que la con... No, no, no Todas jalan Y el muchacho, este... Ahora que sabemos la historia ¿Cuánto quieres por ella? Mira, con ganas, con ganas Para que jales Te la dejo 4 y medio Tiraste a descalabrar Pensé que ibas a decir Un precio mucho más accesible La verdad la quiero Como algo especial de mapina Mira, es de 5 Pero... Está bien Así como dices tú Que vienes de... Andas en varias partes Si, si pues Te la puedo dejar Talla lo menos 4 Pero es lo menos 4 Pero pues te llevas una religia Si, no Y además sirve Y deja tú ¿Qué sabe por cuántas manos Pasaría esa lámpara? Y luego dicen My Day in USA Que es original el producto Es original Y es auténtico Y tiene su origen de mapimí Y aparte de ello Funciona Que podemos encontrar otras Pero quién sabe si sirve Andale O sea, también Ese es el valor agregado Y el chavo sabe la historia Porque él era Tú, guy De aquí de... Si, de aquí de la mina Era de guía Digo, duré 15 años De guía De turismo Aquí en el puente de Ojuela Hijo de... Pues yo, no Pues yo pensé Que ibas a ser más barato Dos mil No, no Ya me manché Es que sí Es que no Ya no se consiguen Esas lámparas Si se consiguiera No Estuviera en cantidad Y están más baratas También daría Es que va seguro Se ha vendido varias Pero según Lo conserva Que estén Hay unas que están Muy maltratadas Ya no funcionan O les falta algo Les falta El taponcito La llave El quemador El chispero Y ya son chatarritas Que hasta hará Unos mil quinientos Dos mil Dependiendo Si no No te voy a discutir Subiré mi oferta Dos mil quinientos Porque también No quiero gastar tanto En un producto Que lo vale No dudo Pero lo hago meramente Porque de cada pueblo Estamos llevando cosas Ese container El que traigo ahí Viene desde Querétaro Desde ya Desde Peña de Bernalte Quisquiapan Traemos otras cosas Que traemos de otros pueblos Y esto Es de blanco Pero El ciudadano pide Cuatro mil Es lo menos Pero su precio Es de cinco mil Lo que pide No dijiste Que ya con dinero En mano Si pero pues Me tiré a descalabrar Todavía lo que te digo Lo menos Lo menos cuatro Todavía Dos quinientos No No me sale Es que ya no Ya se vuelve Entonces subiré Mi oferta Y ya me voy De aquí Tres mil Dijiste que con dinero En mano Si pero también Te quedé muy abajo Aquí traigo el dinero Agárralo Uno Dos Una cosa ahí Para la otra vuelta Ya no vamos a regresar Por aquí Vamos a regresarnos Por Mazatlán Allá por Por el paquete Uno Dos Tres Vas a dejar ir La venta Por Por mil pesos Ya llegará Mil pesos Si pero Fíjense De cinco Lo que le bajé Fueron mil Le churazo Bájalo tu chingazo Le bajé quinientos Ya dijo usted No que mira Que de tantos pueblos Allá lo menos cuatro Le dije Lo menos es cuatro Porque esa va a tener Una historia Va a estar en un lugar Y va a ser parte De este documental Te va a ser famoso Porque la gente dirá ¿Quién es ese muchacho De Puente Ojuela? ¿Prefieres el dinero Que la fama? No No quiero fama Dinero No que dijiste Que con dinero en mano No, sí Pero también Si no se puede Pues no se puede Si no Pues me llevo Mis tres mil pesos Ya me lo compraré De cerveza Que aquí los trae Porque él me dice No, cuando vengas Ya viendo dinero Yo Hacemos un negocio La cerveza Te va a dejar Una crudota Y esta no Este te va a hacer Es más Esta hasta la puedes Vender a un coleccionista Que colecciona Antigüedades Al rato Las vendo Yo vendo Muchas A la gente que sabe No, yo te digo Que la gente Que conoce Y sabe El que no sabe Dirá Pues como va a Tres mil pesos O cinco mil Por eso Yo por eso Y ofrecí mis tres mil Pero entonces ¿Me guardo mi dinero? Sí, es mejor Entonces me guardo mi lana Hice el intento Pero No se dio Si no se puede Tampoco Tampoco se va a obligar A Como sea Gracias Si no se pudo Hoy se podrá Después Si no Alguien que ve El video Te la comprará Y no En cuatro En los cinco Que quieras O hasta el diez Una electrónica Tampoco Tampoco Bueno Andele Muchas gracias No toman la lana No, de veras Está muy Muy baja Tres mil barros Es un chorro De dinero Para mi Tres mil Es mucho dinero Tres mil Me los hecho En una En una Peda ¿Eh? Jajaja Sí, de veras